Bueno, estamos en plena conferencia de prensa acá en los estudios donde grabamos esperando muy ansiosos este super lunes que empezamos 21 a 30 por el 13 y ahora les voy a presentar el elenco, a ver si me acompañan, muy bien, bravo, bravo, este es el hermoso elenco de Mi hermano es un clon, tiene buenos, es su nombre, es su historia, arranca Benja Amadeo que es el exterior, bravo, hola, soy Benjamín Amadeo, soy celíaco y hago el personaje de Tomás Sálzaga, soy el abogado y mejor amigo de Renzo, uno de los clones y les doy paso a Florencia Viña que es nuestra querida Ámbar, un aplauso para ti Bueno, el nombre de mi personaje es Ámbar, el mío real es Florencia de Janina Viña, el Janina siempre lo omito porque no me queda Janina, no es nada contra la Janina sino que mi cara como que no Y ahora le doy el pase a Pilar Gamboa, encantan las tantas Bueno, Pilar Gamboa, mi personaje es Natalia Amiga de Ámbar Y le paso a Benjamín Rojas Hola, buenas tardes, soy Benja Rojas, mi personaje se llama Nacho Carmona y es el abogado de Camilo que es Tomás Fonsi Quiero que presente el personaje, que se presente el señor que tengo a mi derecha Hola, ¿cómo les va? Mi personaje se llama Facundo Mendoza, es un policía corrupto y sin código que obedece las órdenes de Juan Cruz Antillán que es Luis Machín y Méndez, que es Fabián Benas y juntos haremos cosas... ¡Bravo! 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 Yo soy el matumbo, estoy exactamente en 7 capítulos... ¡Ay, qué bono! ¡Buenos! ¡Buenos! Me gustan todos, me gustan todos los hombres del laboratorio, me gustan los hombres, a Rochi le gustan los hombres... ¡Muy bien! Le paso la posta a Cristian Sancho Hola gente, ¿cómo andan? Soy Cristian Sancho, mi personaje es Fabricio, el entrenador de una señora con problemas alcohólicos, está tratando de hacer lo que puede... Le paso la posta a la señora... Soy yo, sí, hago de Renata Fuentes, es una policía, chicos, ojito, ojito con la pistola, y también canta esta chica en un ba... mire, ahí, en un escenario... ¿Puedes cantar un poquito? ¿O te líquido? Sí, dale, dale... ¿Qué? 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 Es Mano, es Nicolás Cabré que ya va a entrar a este bar... ¡Vamos! A ver, Mayda, Mayda Bueno, mi personaje es Silvina, que es la mejor amiga de la Airital Corta, que es la que la señorita Jiméa Cardi... Son dos chicas con mucho dinero, acostumbradas a viajar sin parar, de Miami a Buenos Aires, New York a Buenos Aires... Y está enamorada también de todos, así que ahí con Rochi me parece que vamos a tener un problemita de hombres, y vamos con Darío Lopilato, ¡ahí me lo enseñan! ¡Gracias! ¿Cómo estaban esa noche? Era Luis Miguel. No, bueno, yo soy Darío Lofilato. Acá hago de Fafafá, como el galán de... No, me tira. No, el nombre del personaje es Fafafá. Aunque no crean el nombre, el personaje es Fafá Augusto, pero le dicen Fafafá. Así que es amigo de Mateo. Y amigo compinche de la vida. Así que... Y les doy el pase nada más y nada menos que a Bárbara Lombardo. Mi personaje es Juana. Es una chica muy libre que le gusta disfrutar de sus vínculos y no tiene compromisos con nadie y es muy honesta. Gracias. Vos, prepárate. Se divierte, trata de pasarla bien y ya está. ¡Perfecto! Hola. Hola, soy Fago Espinoza. Hago de Martín, policía bueno. ¿Historia con quién? ¿Con quién tenés historia? ¿Con Fafafas? Soy muy amigo de Fafafas. La señora María Boneto. Soy muy amigo de la Pafafas. Soy María Boneto y soy Elena Mónaco, una de las madres de uno de los clones, una jefa de enfermeras, muy devota de su hijo, lo quiere muchísimo. Y yo soy Andrea Boneto. Es así el personaje. Mi personaje es un poco volado, es una mujer muy especial, es la otra madre, es la madre de Renzo. Mi personaje es Marcela Figueroa. Mi personaje es Camilo Figueroa, es mi primo de Renzo. Manejamos y somos los herederos de un emporio farmacéutico. Este primo un poco a la sombra del personaje de Renzo, un tipo muy capaz, muy hábil, muy rápido. Él también, pero el otro es súper dotado. Entonces hay un resquemor que nace desde chico. Desde chico siempre a la sombra de... En algún momento Camilo va a dar el batacazo. Hola, soy Nico Cabré. Mi personaje es Mateo y Renzo. Mateo es un poco quedado, es un pibe de muy buen corazón, muy mamero, muy familiero, que sueña ser policía y no le da para entrar. Y Renzo, su clon, es absolutamente, puedo contar. Mi empresario mega exitoso, frío, calculador, sin sentimientos, manejado por el dinero y va en búsqueda de eso y es lo único que le interesa. Y bueno, se cruzan en sus vidas y empiezan a entrelazarse las historias y mucho más que eso. Puedo contar. ¡Gol! 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 ¡Gol!